Medidor de nivel de tanque de agua Ante la necesidad de mantener el control de la cantidad de agua en el tanque de reserva y la incomodidad de acceso por su altura y ubicación, imaginé construir un medidor de nivel que muestre el valor con una precisión de más o menos 50 litros. Aprovechando una oferta, compré un medidor de presión sanguínea. Utilicé solo el manómetro, la pera de goma y la manguerita, desechando el resto. En este esquema se muestra la sencillez del sistema. La perilla de goma es necesaria para mantener la presión del tubo semergido cada vez que se va a hacer una medición. El manómetro está graduado en una escala de 0 a 300 milímetros de columna de mercurio. Este tiene un peso específico de 13,6 kilos por decímetro cúbico. Nosotros debemos medir una altura de agua con un peso específico de 1 kilo por decímetro cúbico. Esto significa que es necesario 13,6 veces más de altura de agua para equiparar la medición del manómetro. Cuando el manómetro indica el número 100, en el interior del tanque habrá una altura de columna de agua de 1.360 milímetros. Reemplazando valores en la fórmula, resulta que para tener una lectura directa en el manómetro, el tanque debería tener 968 milímetros de diámetro interior. En esta fórmula B es el volumen, pi es 3,14,16, R el radio del tanque y H la altura del agua. Si su tanque tiene otras dimensiones puede ver la tabla al final de este video y hacer una nueva escala para pegar sobre la original del manómetro. Modo de uso Bombeando en la perilla de goma dos o tres veces, se ve que la aguja sube hasta quedar en reposo y ahí se puede hacer la lectura. En este caso está midiendo 1080 litros. El conjunto de manómetro y perilla de goma lo coloqué en una caja plástica a la altura de la vista, más o menos aproximadamente a un metro sesenta de altura. El tanque está colocado 11 metros más arriba en un lugar inaccesible y ambas cosas están conectados a través de una manguerita de plástico de dos o tres milímetros de diámetro. Al final le coloco una tabla donde se puede comparar diferentes diámetros y alturas de agua que darán la medición del diámetro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.